El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad 23 de Diciembre, Salmo 24 Descúbrenos Señor al Salvador Descúbrenos Señor al Salvador Descúbrenos Señor tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza Descúbrenos Señor al Salvador Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos Descúbrenos Señor al Salvador Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza Descúbrenos Señor al Salvador